Música Un choque en el que participaron un camión urbano y una camioneta particular dejó como un saldo un total de tres adultos mayores lesionados sobre la avenida Universidad a la altura de la calle Corregidora de la colonia Santo Niño. Dos hombres que viajaban en la pica y que presentaban lesiones en el cuello y cadera fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados al Hospital Morelos para su hospitalización. Una mujer, usuaria del transporte público, resultó con lesiones diversas en el cuerpo y tuvo que ser trasladada por la unidad de urge al Hospital General por prescindir de servicio médico. Según la versión del conductor del colectivo, la lesionada sufrió una caída de consideración en el momento en que bajaba del urbano y se generó el impacto. Al parecer, la camioneta, una GMC Sierra color blanco de modelo atrasado y sin placas, golpeó en la parte trasera al camión en el momento en el que este último realizó una parada de imprevisto. Al sitio arribaron elementos de la dirección de vialidad para deslindar responsabilidades, realizar un reporte oficial y disminuir el tráfico ocasionado por el accidente. ¡Gracias!